Chicos, estoy muy nerviosa por hacer el video ¡Ay, ya estoy nerviosa! Estoy así que me voy dando porque pues nunca pensé hacer este video Ok, algo que tenía muy privado, que tenía hace muchos meses ¡Mi novio! ¿Qué? ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Es así! ¿Qué es lo que a ustedes les gusta el chisme? Por eso le dieron click al video ¡No, no, 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 no! ¡Bueno, sí! Al chico que ven ahora mismo que está tocando el ukelele ¡Es mi amigo! ¡Quiero! ¿Qué tal chavales? ¿Cómo están? Es Luis Arturo, chicos Yo soy Luis Arturo, gente, ¿cómo están? Básicamente el día de hoy, Susilo, vamos a hacer una increíble broma A mis amigos, a Lisa, a Luis Méndez, a Luis Velody ¿Son tres Luís? ¿Cómo le vamos a hacer? Luis 1, Luis 2 y Luis 5 Jordi no está porque... Luis, creo que era una mola del juicio al pobre, no puede hablar, así que pues... ¡No me voy a hacer sufrir! Antes de iniciar este video, Susilo, quiero que comenten aquí abajo ¿De qué parte del mundo nos vamos a hablar? Susi, yo no sé cómo se le van a creer, cómo va a suceder Yo sé cómo se... Estoy muy chiquita Yo sé que se lo van a creer, te digo, ¿por qué? Porque nos llamé para hacer grabaciones, ¿no? Creo que es muy obvio que sí Pero lo que ellos no saben es que Luis Arturo viene Y va a hacer esta broma Va a haber muchas cámaras ocultas, chicos Espero que esta broma salga bien Va a estar muy buena, va a estar épica No sé cómo pueden reaccionar los dos No sé, pero supongo que todos van a estar en shock ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ya va! ¡Ya! Mira, ustedes ya no siguen con su cosa De que háblame, ustedes ya no saben Ah, yo me puse otra picodita, fue culpa de Elisa ¿Todo es que vivo bien? ¿Lez, Toni? ¿Pasa por ahí? ¡Aquí fue el toro! Sí, fue el toro Sí, ahora le hago un toro ¡Al toro, al toro! ¡Vamos al toro! ¿Por qué me abrazas? ¿Por qué nunca me abrazas? ¡Abra! Siempre me mandan a mí a abrir Y luego son paquetes de Susy ¿No lo mandas? ¿No lo mandas? ¿Eh? No sabía que venías Ah, no, no, yo vine por Susy, güey Vine a visitar a Susy Ah, no sé, yo por eso vine a salir a salir Es que mira, hay un toro ¿Quién llegó? Bueno, aquí saludé a Luis Arturo Y luego comenzamos a grabar el video de mis memes Pero aquí va la parte que a él le molestó Y vamos a tomar la foto de la miniatura del video de Luis Y yo me quería poner al lado de Luis Arturo Cuando Luis quería estar en el centro de los dos Y aquí alcancé a grabar alguna de sus reacciones ¿Quién dio que Luis este video? Pues sí, no, o sea, no Pero pues él es el del video No, yo pide mucho peso Es que va a ser Ah, caray Todo el acuesto te va a durar unos 10 segundos No, 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 no ¿Qué? ¿Se siente acá? ¿Se siente acá? ¿Se siente? Es lo mismo Pues no, lo mismo ¿Se siente acá? Voy Ay, no sé, están como muy sentimentales hoy No O sea, nosotros ya estábamos bien y todo cool Y ya Está muy raro Qué raro Qué raro Sí, yo soy igual así como sentado O sea, como que estoy muy juntito Yo no lo he jugado Chifles Yo sé que no me invitaron O sea, pero hay gente porque dicen Ay, o sea, ni con él Pero sí, sí, pero Pues fue muy bien, o sea, pero no sabíamos de que iba a llegar O sea, que todas las mujeres O sea, que no O sea, que no está bien que él esté aquí No, pero no, no sabíamos Por eso nos quedé con nosotros O sea, me parece que no puedo No, 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 chicos O sea, si se va él ya Ya prefiero como que canse Ay, ajá ¿Qué es? ¿La idea es que él está aquí? ¿Por qué lo voy a alargar? Aparte, en mi casa Esa me caen en los amigos No, nadie nos corrió Pues yo sentí que nos corrieron Pues si moramos mejor Luis Yo en la sentí oscana Miren el tamaño de esos huevos Cállate, o sea, si neta sí se nota mucho Que como que su rechazo Hacia él No, 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 no No entiendo Porque, o sea, si viene de sorpresa ¿Qué es el cinema? No, no, no Pero porque es sorprende O sea, pero nos hubieras avisado No hubiera dicho que lo podías grabar hoy Pero No hubiera la grabación Pero ya, no, no te quería acompañar Quería ver cómo grabamos Y ya, o sea Puedo traerlo para que vea cómo grabamos Y yo ya te pregunté ¿Quién viene? Y no me hiciste Ya, a la final es Es mi vida Me dijo Ey, ¿qué vas a hacer hoy? Quienes venir Y ya dije Yo no siento muy apartados A ustedes dos Como que les estás prestando más atención Es como si les prestara atención A cualquier de ustedes Porque ustedes no tienen ningún problema con eso Mira, yo voy a comer Todo burro, todo bien Si no quieren Pues no quieren que se quita bien No, no te vayas Porque al final es muy casoso Pero no quiero estar en un ambiente En el que está así como Luis Ahorita que se va para allá No van a estar conmigo Mejor me quedo aquí O sea, yo siento que bueno Ustedes son mis amigos más cercanos Y me da cosa de que Los grandes ganas Sí, es muy especial para todos Bueno, todos deberíamos hacer especiales Los todos son especiales Pero pues también fue un mago importante Muy bien ¿Cómo así? Atrapada Ay, ayuda Se siente como en una abuela ¿Cómo es? ¿Cómo es calcopa? ¿O sea que allí está buscando? ¿Cómo es calchnet lo que acaban de hacer? No, es cal toilets Lo van a estar en una abuela ¿Qué perrisa la inversión? No ¿Qué perrisa la inversión? ¿Qué prefrisa la inversión? Lo imaginando lo... Ustedes, a ver, ¿cuál es lo que usamos ustedes? Lo bueno, no vamos a saber. Pero, hijo, lo están tratando mal, o sea, tampoco yo voy a ver en eso. O sea, lo están tratando bien, se va a él. ¿Por qué? Yo estoy sintiendo, neta, que lo están sintiendo. Esto está demasiado potente. Bueno, se paró Luis Arturo y se fue hacia la cocina. Y yo ahí aproveché para planear que íbamos a seguir haciendo la brovia. Aquí el plan era ese de enojar a Luis Méndez porque estaba... Hay que hacer rojar. No, hay que hacer rojar porque se va a ir. No sé, ahí le decimos que compre una broma. Pero que aquí ahora le vamos a jugar una broma y le decimos, ¿sabes qué, Luis? No te quería decir, pero te lo querías decir. Ya le dijimos, vamos a joder. Y ya porque se quedó. Y luego decimos que es broma, pero ayuda no puede. Ajá, sí, sí. Ajá, sí, sí. Escuché algo, pero no estoy solo. Aplicamos jugas. ¿Qué pasó? Yo creo que sí. Luis, disculpa. ¿Qué, Luis? ¿Esa es él? Sí. No, no estoy mal, Luis. Luis, Luis. Luis, Luis. Luis, Luis. Luis, Luis. ¿Qué pasó? Nada, yo voy. ¿Siempre si te vas? Sí. Yo creo que nos vamos contigo. Luis, ¿ya? Sí. Ven. Ven. Ven, ven. Ahora. ¿Qué pasó? Ven, ven. Ya, no entiendo por qué canta. Oye. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué es mi licencia? Hace probado por qué. ¿Qué es tan miedo? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Luis, ya, en serio. Espérate, espérate. Te digas sus videos. Ya no te voy a hacer nada. ¿Qué? Eres muy amigoso. Yo creo que estás en miedo. ¿Un tipo de amigo raro? No, no. Un tipo de amigo raro no eres. Ok, mira. Él dijo, eso es lo que hacen tus amigos. Sí. O sea, eres un sorbiso. Sí, porque no es mi amigo. Él nos dijo a nosotros. Bueno, ya. Exacto. ¿Qué? Ustedes son mis amigos. Yo no. Porque él no. Es mi nombre. Oye, es verdad. ¿Qué es? No, no sé. ¿Qué es eso? Ajá. ¿Qué es eso? O sea, cool. Pero si quieres en realidad que nuestra relación pueda ser saludable, Es decir, ¿qué clase de amistad es? O sea, que nosamos amigos. Dicen que nosamos amigos. Pero es que yo siento que tú no metes un paso de estilo con él. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Dale, dale toda tu ternura. ¿Para cambiar la mitad de su hijo? ¿En serio? ¿En serio? Hay que decir eso. ¿Qué quieres? Yo no me acuerdo como lo salto su hijo. Ya se me duele porque él es mi novio y tú eres un rango. Yo te voy a decir algo muy serio. Antes de eso. Yo te lo he decimo. Ay, que miedo. Yo me voy. Esto es una brombaaaa. Pero yo no me estoy despidiendo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Salude. Un surpuestamente. Una hora. Una hora. Y yo creo que le hiciste un abrazo. La cosa es que es raro, entonces los enlocaron. Vamos a pasar, ellos no saben nada. Vamos ahí, tú colaboras. Pero ellos te dicen que sí. ¡Se vendró! Pues aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hablar con ellos y les vamos a confesar. No, ya se quieren. Nos tienes que ayudar a que se crean la broma. Yo ya no, ¿estás acá? ¿Sí? ¿Por qué peor? ¿Por qué no? O sea, y lo pronto es algo. O sea, por ejemplo, Luis Arturo no cae ni una niña. O sea, me cae bien y todo. Pero siento como que está especialmente raro. Y aparte está como un payaso. Sí. Como que está muy a detección. O sea, ¿sabes qué fuimos a lo de su canción? Porque estaba bueno. Lo va a ser muy cae bien. Por eso fue todo. Pero no se estaba. Y su sista. Sienten unas vibras bien raras. Sí. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Oye, como que ya vamos a jugar con todo lo bueno. ¿No? Es que los dos ya también los tenemos que ir. Porque se van. ¿No? Ay, el mejor por qué quiere que no se vayan si todo lo que dijo allá de él. Igual que les diga. O sea, si me lo dijo a mí, que se lo diga allá de él. Lo que dije. O sea. Ay, no. Ya. Güey, tío. ¿Cómo tienes este tipo de amigos? O sea, le dijo como que se fuera con él. Porque sus amigos que son autores y todos son mejores. Y que nosotros lo hacemos como en YouTube. Ya pa, ya pa. ¿Qué lo dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? O sea, ahí lo conoces de que en un desquillado como que wow. No te hagas el listo, panzas. ¿Ya sabes qué? ¿Qué digo mejor? No, escogaste. ¿Qué escogaste? O sea, ahí se ha quedado. No, yo no sé lo de ustedes. ¿Por qué es mi instancia que ustedes se lleven bien? A ver, espérate, espérate, espérate. Es mi nombre. No, no sé. Estoy diciendo la verdad. Y ahorita está en la fea. ¿Cómo lo fue? ¿Y por qué? Con razón la cabana rara. ¿Y por qué no nos dieron eso antes? Pues no sé. No, pero es que ustedes fueron los raritos que les gustaron. Si no supiste mucho. O sea, oye, también nos está diciendo que raritos. No, los amigos. Tú lo voy a dejar. Fuchicaca. A ver, no ha dicho nada. O sea, sí nos gusta la idea que eso sí tenga novio y que sea feliz y todo, pero no sé. ¿Qué tal? ¿Son ellos? Ojo, si te pone a elegir entre amigos o él. Sí. Yo más te aviso, te aviso. Es mi relación, no se mete. Está decidido. No, no decidió de nuevo. No, pero es que no es el tiempo que pasa. Oigan, no se vayan. Literal, ya vino. Espera. Pásenla. Ya ven. Gracias. No, no te voy a dejar. Piénsalo bien. Ya te dijo. Ya te dijo que no. Yo te dijo que no. Ya. Yo nunca dije eso. Claro que sí. Sí. Acá le decís. Yo le dije. No se meten bien. Pero nunca dije. Eso yo. Bueno, a ver, esto. Vamos a escoger. Esto. O sea, su mamá muere totalmente diferente. Escoja. Tampoco que sí. Escoja a nosotros. Si quieres que la relación siga y esté de una manera sana, tienes que ver. Cuando termine, vas a ir. Hola. ¿Tienes que hablar? Pues ya no me hace. Yo también me había pasado hablando. ¿Ya? Tenía fe. La decepción. La decepción. La traición, amigo. No. No. No digo amigo, amigo. No. Es una broma. Es una broma. No es mi novio. No es nada. No es nada. No somos... No. No estamos en el método. No estamos en el método. No, Luis. No. No, estamos en el método. No. No. Es una broma. Deme un abrazo, agrupar Dime, dame 5 pruebas Pues estamos grabando Pues está grabando, ahorita les gustamos las cámaras 2, yo nunca les quería un odio 3, Dios mío Estaba bien filtrado Al último, al último ¿Por qué no nos dijiste? Porque ellos me dijeron que les querían hacer enojarme 4, fuimos enojados contigo No, no, Velody No, ven, Velody, ven ya No, eso no estuvo bien Es una broma Yo puedo decirles algo, lo último Venga, venga, venga No, en serio Velody, ven Ven La realidad aquí es que no es broma No, no, no Chicos, es broma Es broma, ya, es broma ¿Quién sabe? Me esperaré 3 meses Este es broma, la verdad No, chicos, no Amigos, panitas ¿Ves como las bromas son normal? Pues ya se llevan bien Bueno, de aquí están viendo personas Pues estando enojadas Él está feliz Pero salió muy bien Eso, son muy buenas haciendo bromas Ya 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 me estaba cayendo mal, se lo supo Bueno, chicos, ya terminamos el video de hoy Vamos a admitir que la broma me salió bien No crees Ok, aquí les dejo todas las redes sociales Aquí están mis redes sociales Aquí están las redes sociales de Luis Arturo Denle un gran aplauso a sus redes sociales Y van a escuchar su novel Hola, Rosa, aquí están todas sus redes sociales Rob, ¿qué puede comer la cámara? Sí, porque yo sufrí En serio me duele la cabeza del estrés Bueno, aquí están las redes sociales, Lisa No, las redes sociales Y aquí están las redes sociales de Dexter No soy de este No, bueno, de Luis No olvides darle clic en su botón rojo Y suscríbete para que te vean esta linda familia Ceci Lovers Y también denle like a este video Por favor, nos merecemos un like Un like Comparte este video con todos tus amigos Y... Caramba Y nos vemos en el próximo video ¡Bye! ¡Suscríbete!